Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Amigo Bien, estamos en otro capítulo más de Kenji Game Pack. El día de hoy chicos, quiero recordarles que vamos a tener el próximo viernes, vamos a tener un sorteo de una bendición lunar, la de enero. Este año esperamos poder sortear todo el año, cada mes, una bendición lunar, para ver si así nos llega más gente al canal. Así que están invitados a participar. Vale, recordemos que esta bendición lunar es patrocinada precisamente porque el año pasado nos fue muy bien. Estuvimos bastante bien, no tuvimos ningún problema, la verdad es que cobramos pues no mucho, pero ahí nos fue cayendo sencillito. En diciembre nos cayó bastante bien y por lo tanto pues bueno, vamos a tener la oportunidad de presentarles pues un nuevo sorteo en el cual usted pues va a poder ganar una bendición lunar. Vale, el sorteo va a ser el día viernes 9 de febrero y se sorteará como ya dije una bendición lunar y obviamente para aquellos que bueno, aún todavía no consiguieron a Preservadores 9, pues tengan la oportunidad de conseguir una. Gracias a nuestro amigo Fadet que siempre nos patrocina, pues haciéndonos estos pequeños, llamémoslo así, diseñitos, con lo cual pues bueno, se ve bastante bien. Así que vamos a hablar ahora sí al video chicos que venimos el día de hoy que es el banner de armas. El banner de armas de Xiao y el de Yaemiko. Tenemos por ahí el halcón de Jade y el axioma de Kagura, ¿vale? Estas dos armas que son representativas de cada uno de los personajes y obviamente el banner de armas de cuatro estrellas. ¿Vale la pena o no vale la pena? Ya les digo desde ahorita, si es que no quieren continuar más allá del video. Este es un banner que tiene cuatro armas buenas al día de hoy, de cuatro estrellas y cualquiera de las dos armas creo de cinco estrellas están bastante bien. Sobre todo el arma de Yaemiko. En el caso del arma de Yaemiko, si es que usted tiró por Najida y quiere sacar un arma para potenciar Najida, pues el arma de Yaemiko es muy buena con este personaje. En el caso de las armas de cuatro estrellas, tenemos por ahí Sinfonía de los Menoradores. Espero no confundirme. Que es el catalizador. Que básicamente te da daño crítico. Es la única arma de cuatro estrellas que da daño crítico hasta ahorita que yo recuerde. Y es muy buena sobre todo para hacer mucho daño. En el caso de la espada alítica es un arma que si bien aquellos que sacaron a Gaming por sacar a Preservadora de Nubes o a Xianjun, pues va a funcionar bastante bien en equipos donde vaya con una construcción de personajes de Liyue. Y obviamente Gaming lleve esta arma, con lo cual viene bastante bien en ese sentido para este personaje. Ahí tenemos la lanza de Favonius, que es el arma de recarga preferida por cualquier soporte de lanza. Y creo que lo último que se nos queda por ahí perdido un poco es el arma del rugido de León, que bueno, pues está un poquito desfasada en cuanto a armas de cuatro estrellas que valgan la pena. Y también tenemos por ahí el arco del último acorde, que es un arco que viene bastante bien para ciertos personajes. Y que bueno, a pesar de todo, a pesar de tener maestría, es un arma que viene bastante bien para diferentes personas. Ahora sí, pasemos a hablar un poquito de ellos. Sobre todo vamos a hablar de la lanza alítica y obviamente del último, perdón, el axioma de Kagura. Venga, vamos para allá. Empecemos hablando sobre el halcón de Hare, el cual es un arma que da probabilidad, uno de los estatus más fuertes del juego. Da 674 de daño crítico, daño crítico, ojalá, de daño de ataque básico, con lo cual está bastante bien. Tiene una habilidad que bueno, que al atacar a un enemigo va a aumentar su ataque, con lo cual aquellos personajes que se vean beneficiados por el ataque, pues les va a venir bien. Y cuando alcanza el máximo de acumulaciones, pues el daño también va a incrementar un 12% más. Personajes que le pueden sacar provecho a esta arma, tenemos por aquí, si no mal recuerdo, a ver si... Ya se me fue, se me movió. Vale, tenemos aquí obviamente Xiao, que es el personaje representativo. Songlin no lo recomiendo. Jutao puede ser, si es que no tienes otra arma. Xianglin puede ser, si no tienes otra arma. Rosaria, si la vas a llevar con daño, pero no es común. Shogun Raiden puede funcionar, aunque no es lo ideal, pero puede llegar a funcionar también. Poniéndole un casco de daño crítico y poniéndole esa lanza. Puede llegar a funcionar, aunque el ataque tampoco es que sea muy bueno con ella. En el caso de Shenge, sí que el ataque le puede venir bastante bien y le puede ayudar. Y en el caso de Sino, pues tampoco es que sea muy chon, porque bueno, Sino igual y funciona con un poquito de maestría. Así que bueno, por ahí también puede llegar a funcionar, pero no es la mejor idea, pero tampoco es mala idea. Así que bueno, ahí tenemos armas que pueden funcionar con Sino. En el caso del arma de Yaemiko, que es el arma de la axioma de Kagura, es un arma que da daño crítico, 66, bastante alto, casi prácticamente un casco de daño crítico. Con 608 de ataque básico, lo cual viene bastante bien. Con un poquito de dañito, además de que tampoco ha salido mucho. Además, al usar la habilidad, obtienes el efecto en el cual vas a aumentar 12% el daño de la habilidad elemental del personaje que la lleva equipada, con lo cual va a hacer más daño en ese ataque a múltiples enemigos. Que en general no sería 12, llamaríamos a en total un 12% para 5 enemigos. Estamos hablando de mucho daño en realidad. Además, este efecto dura 16 segundos y puede acumularse hasta 3 veces. Y obviamente al tener 3 acumulaciones, dicho personaje aumenta otro 12%. O sea que estamos hablando de aproximadamente, perdón, 12, serían 36, 48% de bono de daño elemental. Es una burrada si vas a llevar, por ejemplo, a Nakida con daño, con mucho daño o de DPS. En el caso de esta arma, ¿qué personajes pueden sacarle provecho? Aquí tenemos en pantalla algunos por si alguien tiene idea de sacar uno y le interesa. Por ejemplo, tenemos a Yamiko, tenemos a Klet, tenemos a Janfei, Shinkano y Heizo, sobre todo Heizo para hacer mucho daño en un solo golpe. Lisa, que tampoco es que sea malo con ella, pero bueno, ahí está también Lisa, que también puede ir a Maestría Elemental. Y bueno, Ningguan, que tampoco no es que sea la mejor, pero bueno, puede llegar a funcionar con ella. Por lo tanto, pues bueno, ahí tenemos esa parte. Por ahí tenemos también, chicos, vamos a cambiar de arma. La última acorde, por si alguien quiere verla. Esta ya he hablado de ella, por lo cual no me voy a tardar muchísimo. Maestría, ataque, bastante bien. Funciona para varios personajes, ¿vale? No lo voy a decir cuáles porque ya en videos anteriores he hablado de ella. El rugido de león, voy a dejarlo por aquí. Si bien es de ataque y tiene ataque y tiene un incremento bastante alto de ataque. No es un arma que comúnmente se use o se saque, así que tampoco es que valga mucho la pena. Sinfonía de los meredadores, chicos, es un arma que se le puede poner a cualquier personaje que vaya DPS de tipo catalizador. 55 de daño crítico, bastante altillo. La mitad de un daño crítico, prácticamente, base o básicamente un poquito más allá del daño base crítico que tiene cualquier personaje. 510 de ataque, es un poquito bajo, pero bueno, igual el daño crítico lo compensa. Además, dependiendo de la canción que te salga, te puede dar un incremento en ataque, un incremento en daño elemental o inclusive te puede dar maestría. Y si lo conseguimos fácilmente a R5, pues ya te aviso yo que te va a dar bastante daño. Y aquí están los máximos que puede alcanzar. Bien, lancefabonio, casi prácticamente todos los soportes se ven obligados a ella. Es un arma que da 30% de recarga, bastante bueno. El ataque es irrelevante. Además, si le ponemos un poquito de probabilidad a los personajes que lleven esta arma, pues terminarán sacando partículas. Si la tenemos a R5, pues es un 100% de que consigas esas partículas. Vale, así que si sale, obviamente una probabilidad de un daño crítico. La espadalítica, que es la que me interesaba hablar prácticamente en este video para no hacerlo más largo. Y lo digo precisamente por Gaming, que Gaming es un personaje que puede sacarle provecho. Y esto debido a que recuerden que Gaming, si bien necesita probabilidad, como la vamos a optar usando a Gaming. Esto específicamente con un set que ya os mencioné, que es el del cazador. Vale, que es este de aquí. Voy a buscar a mi Gaming. Vale, que es el cazador, que es lo que yo tengo. Con simplemente tener, y quiero que esto lo vean, tengo 43 de probabilidad. Con simplemente activar una habilidad de Gaming, ¿vale? Automáticamente ya ganas esa probabilidad. Con lo cual, además de ponerle a Bennett, que es uno de los personajes que va con él, y se cure con dos veces más la del ulti, pues ya tendríamos ese 36% de probabilidad. Con lo cual, no necesitamos ponerle probabilidad ni en casco, ni en arma. Con lo cual, pues bueno, podríamos ponerle esta arma, que la cual nos va a dar muchísimo ataque, que sería un 41% y 510, que aunque es bajo, con ese 41 lo compensa. Y sobre todo, si llegamos a tener la R5, esa arma, que tampoco es que sea difícil conseguirla, entre comillas, por varias veces que ya ha salido, pues nos va a aumentar el ataque un 11% más, y además nos va a regalar probabilidad un 7%. Y esto obviamente, te estoy diciendo R5, y se puede acumular estos efectos hasta 4 veces. O sea, un 28% de probabilidad crítica, ya no necesitaríamos tener más probabilidad crítica, más que esa. Y obviamente, el incremento del 44% más de ataque, que es básicamente una burrada de daño. Obviamente, si la tenemos aún así a refinamiento 1, es decir, a R1, no tienen más refinamientos, pues nos va a dar 28% de ataque más, y nos va a dar 12% de probabilidad, que tampoco es muy poquito. Sobre todo, si llevas ese set que acabo de mencionar, vendría muy bien. De todos modos, si alguien se pregunta qué personajes pueden usar esa arma, vale, que le puedan sacar provecho. Aquí os muestro en pantalla los personajes que son recomendados que pueden llevarla. Vale, que en este caso tenemos personajes que pueden llevarla. Tenemos a Xinjiang, tenemos a Beido, por ahí tenemos a, si no me acuerdo también, vamos a ponerlo aquí en pantalla. Os lo voy a poner en pantalla para que ustedes lo vean, en realidad personajes. Vamos a buscar ordenar por tipo de arma, vale. Qué tipo de arma, vamos a ponerlo por mandoble. Tenemos aquí todos estos que están aquí, sobre todo Gaming, como ya dije, que es uno que los puede llevar. Xinjiang también la puede llevar, sobre todo para esos de tipo de equipo. Chongyun también la puede llevar, que serían estos tres prácticamente. Así que, bueno chicos, os dejo hasta aquí el video. Espero os haya servido. Mi conclusión es, vale la pena tirar este banner. Yo considero que sí, vale la pena tirar este banner, que viene el deseado, solamente por obtener esa arma, que sería la arma lítica. Y obviamente, si ustedes quieren sacar o no tienen las otras armas, como lo puedan ser las armas de... Del sinfonía, ay Dios, se me olvida el nombre. Sinfonía de los veneradores, que es el catalizador, la lanza o el arco. Estamos teniendo cuatro armas de cuatro estrellas buenas, contra una mala, que sería la rugida de león. Y dos armas buenas de daño crítico, como lo puede hacer el Conde Jade y el Axioma. Si bien, no todos los personajes van a aprovecharle el máximo provecho a estas dos armas. Además, sí que puede llevarla a cualquiera, con solamente el hecho de la probabilidad y el daño crítico que llevan las armas de cinco estrellas. Es un banner que vale la pena, sobre todo si llevas tiradas, poquitas tiradas como yo hago. Que voy tirando unos 20, unos 30 tiraditas para no excederme. Para que, bueno, pueda tener acceso a este tipo de banner y sacar un arma de cinco estrellas para futuro mejorar nuestro personaje. Yo soy Vir, me despido y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a los que llegaron hasta aquí. Un fuerte beso y un abracito. Les agradezco muchísimo que sigan llegando hasta aquí. En serio, me ayudan a crecer muchísimo. Ya somos más de dos mil personas. Espero que lleguemos rápidamente a cinco mil, porque tengo mi ilusión de regalar algo grande cuando cumplamos esas cinco mil personas. O inclusive si llegamos a las diez mil. Yo soy Vir, chicos. Ahora sí me despido y nos estamos viendo hasta la próxima. Mucha suerte en sus tiradas y nos vemos en el próximo banner. Venga, bye.